Saludos amigos, muy buenas noches. Hoy comenzamos un nuevo programa aquí en Teleasturias y un programa que va a intentar acercar la abogacía al mundo de los ciudadanos, a los ciudadanos y a la abogacía. Son dos mundos que dependen el uno del otro y que están interconectados. Nosotros vamos a intentar aquí en La Venia, el programa que patrocina el Colegio de Abogados de Oviedo, llevarles toda la actualidad de lo más importante que en un momento determinado puede interesar a la ciudadanía desde el punto de vista de los abogados, de la abogacía. Y lo vamos a hacer hoy con el decano del Colegio de Abogados de Oviedo, con don Enrique Valdés Joglar y con el presidente del Congreso de la Abogacía, el recientemente celebrado Congreso de la Abogacía, con Pelayo Fernández Mijares. Hoy tenemos temas para dar y tomar porque de mano, de principio, saben ustedes que el tema, por ejemplo, de los desahucios está ahí prácticamente en todos los medios de comunicación, desgraciadamente siendo una losa muy importante para muchas personas. Vamos a intentar saber algo más de lo que puede hacer el Colegio de Abogados, de lo que pueden hacer los abogados por este tema que realmente es uno de los prioritarios como problema social en nuestro país. Hablaremos también de las tasas judiciales. ¿Qué son las tasas judiciales? Es un tema que está en los medios de comunicación, en todos los medios de comunicación y, sin embargo, conocemos muy poco de ellos. ¿Qué es exactamente la tasa judicial o qué son las tasas judiciales y qué es la ley de tasas judiciales que ha aprobado el Gobierno de la Nación? Hablaremos de la ley de acceso a la profesión, del acceso a la profesión y también, como no, del turno de oficio. El turno de oficio es posiblemente el lado más maravilloso de la abogacía. ¿Merece uno o no? Yo creo que merece mil programas y lo haremos o intentaremos hacerlo aquí en La Venia. Después les hablaremos del Congreso de la Abogacía, pero antes nos vamos con el decano del Colegio de Abogados en este primer programa de La Venia. Don Enrique, muy buenas noches. Buenas noches. Desgraciadamente hay un tema que preocupa y ocupa a los ciudadanos de este país y que habla de desahucios. ¿Cuál es el punto de vista de la abogacía con respecto a este tema concreto, Enrique? Bueno, cuando hablamos de desahucios no hablamos de todos los desahucios, que no estamos hablando del desahucio del arrendatario que no paga la renta, estamos hablando de los desahucios que son consecuencia de las ejecuciones hipotecarias. La mayoría de los españoles cuando compramos una vivienda no la pagamos al contado porque no tenemos el dinero y si lo tuviéramos compraríamos una de más valor y entonces siempre nos faltaría algo. Normalmente la gente la compra con un crédito, con un préstamo y da como garantía el propio bien, la propia vivienda. Cuando se dejan de pagar las cuotas mensuales, cuando se deja de pagar el préstamo, el banco en un procedimiento especial, en una ley muy antigua, pues ejecuta la hipoteca y al final eso acaba con el desahucio, con el lanzamiento, con el desalojo del ocupante de la vivienda que era su propietario. Por lo tanto, de estos desahucios es de los que se ocupan estos días los medios de comunicación y de los que nos estamos ocupando los colegios de abogados. Algunos van más adelantados en el proceso y otros van más retrasados porque el nuestro es uno de los que no va en primera línea por falta de colaboración de los ayuntamientos de nuestra demarcación. El problema viene existiendo desde que estalló la crisis económica, porque antes estas cosas pasaban, pero poco. El suicidio de esta señora del País Vasco de la semana pasada fue el que disparó todas las alarmas. Entonces, los ayuntamientos que no estaban participando empezaron a moverse con mayor velocidad. Los gobiernos autónomos lo mismo. La propia banca que ve que está teniendo una imagen muy mala ante la ciudadanía también intenta buscar alguna solución y entonces estos días hay movimientos en todos los sentidos. Me preguntas ¿qué papel tenemos los colegios de abogados en todo esto? Pues los colegios de abogados lo que estamos es ofreciendo a los ayuntamientos de nuestra demarcación la posibilidad de firmar un convenio porque alguno de nuestros colegiados voluntariamente con una subvención modesta, pero al fin y al cabo una subvención porque es un trabajo para estos compañeros, actúen como negociadores, como intermediarios, como asesores de estos ciudadanos que se quedan sin el piso. Y está dando muy buen resultado muy buen resultado en todos los colegios que se está haciendo. En Asturias el colegio de Gijón lo firmó en verano con el ayuntamiento de Gijón, con la sociedad de vivienda que tiene el ayuntamiento y está dando muy buen resultado. ¿Por qué? Porque los bancos, ya decíamos antes, que quieren lavar un poco su imagen ante la opinión pública y por otro lado los bancos tienen un parque de viviendas que no les produce nada, solamente les produce gastos. Entonces muchas veces aceptan prorrogar los plazos, renegociar el crédito o incluso me adjudico ya en propiedad tu vivienda pero te permito seguir habitándola con una renta simbólica. Pagas la comunidad y pagas los consumos. El banco gana porque lo tienen ahí que no son capaces de venderlo porque hay miles y miles y el ciudadano pues no se ve de un día para otro en la calle. Ese es el papel de los colegios. Nosotros lo hemos ofrecido a varios ayuntamientos grandes de nuestro territorio y nos han dado la callada por respuesta, no lo consideraron interesante. Hasta tal punto que el consejero de presidencia está tomando la iniciativa al ver que los ayuntamientos no la toman. A eso me estaba refiriendo, es decir, es un problema social realmente grave, realmente complicado. Hay una alarma social impresionante con el tema de los desahucios. Bueno, el tema de los suicidios, vamos, no tiene ni nombre, evidentemente. ¿Cómo los ayuntamientos no han tomado esa sensibilidad lógica y normal? Los políticos van a remolque siempre a los acontecimientos. Digamos que los abogados llegamos antes a sensibilizarnos de este tema a través de nuestros despachos porque estábamos viendo que venían a vernos gentes que se encontraban porque había ocurrido una situación excepcional. Bueno, cuando compraron el piso y firmaron el crédito, bueno, pues trabajaban los dos miembros de la familia, tenían un salario razonable, pero bueno, de repente, pues uno quedó en paro, quedaron en paro los dos, a uno le redujeron la jornada, le redujeron el sueldo. Es decir, son situaciones excepcionales y venían a vernos a ver qué se podía hacer. Y la verdad es que la ley hipotecaria española permite muy poca oposición. Es muy difícil oponerse a una ejecución hipotecaria. Puedes, después de ejecutada la hipoteca, puedes poner un juicio normal, un juicio declarativo ordinario, bueno, para intentar la nulidad del contrato de préstamo, bueno, pues por vicios de la voluntad, por cláusulas oscuras, por cláusulas abusivas, pero eso después. Primero te vas y después demandas. Por eso ahora se habla incluso de reformar la ley hipotecaria, bueno, para que no haya que ir siempre a un juicio declarativo posterior. Es decir, que dentro del propio juicio de ejecución hipotecaria puedas oponer más motivos que los que se pueden oponer ahora. En este momento existen posibilidades de llegar a acuerdos importantes entre, bueno, el Colegio de Abogados, lo que es el Principado de Asturias fundamentalmente, porque me decía Enrique Valdés que el consejero de Presidencia estaba sensibilizado con respecto al tema. ¿Eso va a suponer inmediatamente un beneficio para el ciudadano en el caso de que lleguemos a ese acuerdo entre, al menos, Principado y Colegio de Abogados? El Principado puede hacer varias cosas, por lo menos dos. Es decir, el Principado tiene viviendas sociales que están vacías que, bueno, que se las podría ofrecer con una renta baja a estas personas que son desalojadas de sus viviendas y que no tienen medios para alquilar otra. Porque, bueno, hay gente, hay ciudadanos que no pueden pagar la cuota a la que se habían comprometido, pero sí pueden pagar una renta razonable. Es decir, el problema son, bueno, que están todos en paro, que tienen ancianos, familias con muchos niños. Bueno, pues en esos casos el Principado puede ofrecerles sus viviendas, que están, bueno, algunas en malas condiciones, pero otras son habitables y que están vacías. El problema es que en la normativa que regula la adjudicación de estas viviendas no está prevista esta causa concreta. Tendrán que hacer alguna reforma en la norma, pero bueno, eso es fácil porque yo creo que todos los grupos del Parlamento regional votarían a favor. Y otra cosa que puede hacer, pues lo que parece ser que está intentando la Consejería de Presidencia. Esta semana a mí me han contactado dos veces y creo que al decano de Gijón también, bueno, para intentar firmar un convenio de colaboración como el que ya tiene el Colegio de Gijón con el Ayuntamiento de Gijón, a la vista de que los ayuntamientos por sí mismos no hacen lo que desde mi punto de vista deberían hacer, bueno, pues parece que a través de las uniones de municipios, de las mancomunidades, Presidencia quiere enfocar el asunto. Yo creo que va a haber tiempo de sobra para hablar de este tema aquí en La Venia, en el programa del Colegio de Abogados de Oviedo, pero hoy en este primer programa tenemos que tocar dos, tres temas importantes que el decano debería de, en este caso, no pasar por alto. Yo creo que hay uno que además está, bueno, pues prácticamente en los medios de comunicación en las últimas dos, tres semanas, que es el de las tasas judiciales. Es decir, ayer, por ejemplo, en el día de la huelga general, el Colegio de Abogados de Oviedo de alguna manera quiso manifestar su rechazo a la ley de tasas que acaba de aprobar el gobierno de la nación. ¿Qué es exactamente la ley de tasas y en qué manera perjudica al ciudadano y perjudica a la justicia en líneas generales? Bien, la ley de tasas, o mejor dicho, la reforma de la ley de tasas, porque la ley ya existía, bueno, ya no falta más que publicarla en el Boletín Oficial del Estado, porque ya el Pleno del Senado la aprobó ayer con los votos únicamente del partido del gobierno, pero como tiene mayoría absoluta, fueron suficientes y quedó exactamente en los mismos términos en que había salido del Congreso de los Diputados. Por lo tanto, no es necesario que vuelva al Congreso, va directamente al boletín. Y esta ley supone un salto cualitativo y cuantitativo respecto a la ley anterior, porque, insisto, esta es una ley de reforma de la ley de tasas. ¿Qué significan las tasas judiciales? Significa que por el servicio que el Estado te presta, el servicio público de justicia, a los litigantes, es decir, al demandante, se le exige que pague una tasa para compensar el coste del servicio que el Estado te presta. Es decir, porque, bueno, el ciudadano paga a su abogado, paga a su procurador y paga a su perito, pero no paga al juez, no paga al fiscal, no paga al secretario judicial, no paga a los funcionarios. A esos les paga el Estado porque son funcionarios públicos. Bueno, pues ahora el Estado pretende que el ciudadano contribuya pagando una tasa para ayudar al coste de ese servicio. Hasta ahora solo lo pagaban, solo pagaban la tasa algunas personas jurídicas. Es decir, generalmente eran grandes empresas que son las que generalmente atascan los juzgados. Es decir, hay grandes empresas en España que tienen miles de pleitos todos los años. Pensemos en los grandes almacenes, en el gran almacén con la tarjeta que todos conocemos. Bueno, cuando no se cumple, cuando no se paga, pues ponen un juicio para reclamar el saldo. Bueno, pues lo lógico, bueno, esas empresas estaban pagando la tasa. Cuando se implantó nadie protestó, ellas tampoco hicieron mucha presión y era una cosa que se venía aceptando. Ahora, ¿el salto cualitativo cuál es? Que ahora no solo lo van a pagar las grandes empresas, ahora lo van a pagar todas las personas físicas y jurídicas. Esa es, incluso las personas jurídicas que no tengan ánimo de lucro, es decir, incluso las ONGs y las personas físicas, es decir, los ciudadanos normales y corrientes. Ese, digamos, que es un salto cualitativo. Y otro, que pone los pelos de punta, es que en la jurisdicción laboral, en la jurisdicción social, es decir, donde los trabajadores discuten su despido, su sanción, su movilidad geográfica, su movilidad funcional, su salario, si no se conforman con la sentencia que dictó en primera instancia el juez de lo social y quieren recurrir al Tribunal Superior, tendrán que pagar también una tasa. Esto nunca había ocurrido en España, nunca en la jurisdicción social. Si yo quiero recurrir mañana, ¿tengo que pagar directamente? Evidentemente. Es decir, a usted le despiden de una empresa en la que trabaje, bueno, y el juzgado de lo social declara que el despido es procedente. Usted no está conforme porque cree que es improcedente y quiere presentar recurso. Bueno, pues para ir al Tribunal Superior para que revise la sentencia tendrá que pagar una tasa. Bueno, se consiguió la presión de la abogacía. A veces los compañeros dicen decano, la abogacía no está haciendo nada, la abogacía está haciendo muchas cosas y tengo que decir con orgullo que aunque no conseguimos parar la ley, sí conseguimos modificarla en algunos puntos y aquí hay uno de ellos. Es decir, se consiguió que el trabajador cuando recurra, cuando recurra a suplicación, que es como se llama el recurso ante el Tribunal Superior, va a tener una bonificación de un 60%. Es decir, que si recurre el empresario va a pagar 500 euros, pero si recurre el trabajador va a pagar 200. Bueno, menos da una piedra, como se suele decir. Pero la gravedad es esa. Es decir, que las personas físicas no pagaban antes y ahora van a pagar. En la jurisdicción social nunca se pagó ni las físicas ni las jurídicas. Ahora van a pagar las físicas y las jurídicas. Bueno, las cantidades que se manejan a veces van a ser inviable presentar el recurso. Hay un ejemplo que se pone siempre. Sanciones, sanciones administrativas, la sanción de tráfico. Multa de 100 euros. Bueno, para poder ir al juzgado de lo contencioso administrativo a impugnar la sanción, porque se considera que la sanción es injusta, hay que pagar 200 euros de tasa. Evidentemente, tiene que ser alguien con mucho amor propio para defender su derecho. Para ganar 100 hay que pagar 200. Aparte, claro, abogado y procurador. Afortunadamente, la justicia gratuita va a incluir también el pago de la tasa. O mejor dicho, quien tenga el beneficio de justicia gratuita, no va a tener que pagar la tasa. Por lo tanto, lo de siempre. Es decir, la carga va a ser sobre las clases medias. Porque a las clases altas les da igual. Al cabo, pagar una tasa a alguien que es multimillonario le da lo mismo. Aparte que las clases altas tienen otros medios para resolver sus conflictos. Tienen influencia social, política y económica y van poco a los juzgados. En definitiva, la sensación supongo que tienen los televidentes en este momento es que es una ley que perjudica fundamentalmente a las clases más bajas. Evidentemente. No a la baja del todo, porque esa tiene menos de 15.000 euros anuales. La unidad familiar puede acogerse al beneficio de justicia gratuita y no pagaría la tasa. Pero bueno, los salarios normales de 20.000, 25.000, 30.000, 35.000 euros al año. Habrá muchos pleitos que no podrán soportar, porque serían absolutamente antieconómicos. Bien. Primer programa de La Venia. Primer programa con el decano del Colegio de Abogados de Oviedo. Y uno de los temas que a mí me sensibiliza absolutamente en el tema de la abogacía es el del turno de oficio. Yo creo que el turno de oficio es una auténtica maravilla que deberían de conocer muchos de los televidentes de Teleasturias y muchos de los ciudadanos. Acercar el turno de oficio a la ciudadanía y sobre todo que sepa la ciudadanía qué es lo que está haciendo el Colegio de Abogados y qué están haciendo los abogados del turno de oficio me parece tremendamente importante. Es, yo diría, una de las grandes maravillas de esta profesión. Yo el turno es algo tremendamente especial, Enrique. Sí, efectivamente. Bueno, se dice que tenemos uno de los mejores sistemas del mundo de justicia gratuita para quien no puede pagarse una defensa. La Constitución dice que la tutela judicial efectiva es un derecho fundamental de los ciudadanos españoles. El problema es que, claro, si después no tienes medios para ejercitarlo, pues es un derecho que se queda vacío. Por eso hay una ley de justicia gratuita que es del año 96 ya y que permite a quien tenga una renta familiar, unos ingresos familiares anuales por debajo de un límite, en este momento está en 15.000 euros anuales en números redondos, tiene derecho a que las administraciones públicas, el Estado, o la comunidad autónoma, bueno, le facilite un abogado, un procurador y un perito para que le defienda ante los tribunales de justicia. Es verdad que, bueno, pues los enemigos de la justicia gratuita dicen que, bueno, que hay muy poco rigor, que hay mucho abuso. Bueno, pues es verdad, es decir, puede haber gente que esté en la economía sumergida y tenga ingresos muy superiores que no tendría derecho a usarlo y lo usa. Bueno, pues esos casos hay que detectarlos y hay que intentar pararlos. Pero también es verdad que hay ciudadanos que por su nivel de renta tendrían derecho a hacer uso de la justicia gratuita y no lo hacen porque prefieren sacrificarse, quitárselo de otra cosa, como se suele decir, para buscar a un abogado de libre designación. Y el turno de oficio pues está en relación con la justicia gratuita, es decir, los colegios de abogados y de procuradores tienen un turno, es decir, una lista de profesionales que voluntariamente se prestan a realizar ese servicio y se les van adjudicando los asuntos. Es decir, es como la medicina. A mí me gusta siempre establecer el paralelismo entre la medicina y la justicia. Es decir, tú como ciudadano español puedes ir a la sanidad pública porque tienes derecho, te puede tocar un profesional mejor o peor y en justicia pasa igual. Es decir, si tienes derecho a la justicia gratuita, el único problema es que te puede corresponder en el turno un profesional que no sea de tu agrado. Y en medicina hay gente que se lo puede pagar, aunque sea con esfuerzos, y va a la medicina privada y en justicia pasa exactamente lo mismo. Nos vamos a ir a publicidad, bueno, publicidad, un descanso mínimo en el programa en La Venia, el programa del Colegio de Abogados de Oviedo. Volvemos en un instante. Cerramos dos temas muy rápidamente, porque este es el primer programa y queríamos tratar tantas cosas que al final se nos va al tiempo en ello para entrar directamente más tarde con el Congreso de la Abogacía y lo que ha sido ese Congreso en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo estos pasados días 8 y 9 de noviembre. Volvemos en un instante aquí en Teleasturias, en Telecable. Hola, señor Robles, ¿qué tal? Mire, para equilibrar las derramas anuales de los vecinos y así poder destinar una parte más elevada de los ingresos de la comunidad para los gastos de la escalera, deberíamos revisar su contrato. Pues seguimos adelante, aquí en Teleasturias, en La Venia, en el programa del Colegio de Abogados de Oviedo. Enrique, realmente vamos mal de tiempo y en este primer programa queríamos tocar demasiadas cosas y yo creo que se nos ha ido. Pero en dos cosas tremendamente importantes, como era el tema de los desahucios, que yo creo que es una de las alarmas sociales más importantes del país en los últimos tiempos, hemos hablado muy por encima del turno de oficio, tema de acceso a la profesión, que es un tema que se nos queda ahí aparcado y yo creo que lo podemos hacer en los próximos días. Pero el turno de oficio, si hay algo tremendamente importante, es que la crisis, Enrique, ha afectado de una manera terrible al número de expedientes que se están tramitando en el Colegio de Abogados. Es increíble el incremento en los últimos años. Sí, desde el año 2006 hasta el 2012 se doblaron y es razonable. Al haber crisis hay más conflictos porque hay más deudas impagadas, reclamaciones salariales, rentas y gentes que antes tenían unidades familiares, que tenían dos salarios razonables, estaban por encima del límite y no tenían derecho a justicia gratuita. Al quedar a alguien en paro o rebajarles el salario como consecuencia de la jornada o sin rebajar la jornada, pues ahora entran dentro de los 15.000 euros del límite que decíamos antes. Esa es la razón por la que se dispara, aparte de otras razones que puede haber. Crisis matrimoniales, al haber poco dinero en casa que antes no había cuando había mayor abundancia, herencias que hay por ahí que nadie se preocupaba de reclamarlas porque valían poco y ahora la gente se acuerda, hombre, tengo la herencia del bisabuelo o del abuelo sin partir. Bueno, pero es normal que en el periodo de crisis se doble. Incluso también normativas como la de tráfico, que claro, cambia todo. El tema de tráfico... Claro, las alcoholemias producen una cantidad de juicios penales inmensos y claro, como no puede haber un juicio penal sin abogado, pues si él no designa, es decir, si al acusado o al imputado no designa un abogado suyo, pues hay que nombrarle uno del turno. Otra cosa es que después tenga derecho a justicia gratuita o no, porque, bueno, puede conducir borracho un multimillonario también. Pues, señoras y señores, hemos estado con el decano del Colegio de Abogados de Oviedo y hablándole sobre las tasas judiciales, sobre los desahucios, hemos hablado sobre el turno de oficio y no hemos podido hablar del acceso a la profesión, pero lo haremos, lo haremos en el próximo programa de la línea. Les prometo que hablaremos porque hay muchísimos estudiantes de derecho, muchísimos licenciados, gente que o ha acabado la carrera o va a acabar la carrera, que tiene muchas ganas de saber exactamente qué es lo que le espera. Bueno, pues que no se preocupen que en los próximos programas hablaremos del acceso a la profesión. Don Enrique, muchísimas gracias por estar con nosotros. Saludos. El decano que va a dejar paso a Pelayo Fernández Mijar es presidente del Congreso de la Abogacía del Principado de Asturias, Congreso Científico de la Abogacía del Principado de Asturias. Vamos con un consejo y volvemos enseguida aquí en Teleasturias. Esto es Telecable y esto es La Venia. A causa de la incorporación al accionariado por parte de una multinacional y dada la curva económica que describe nuestra empresa, el Departamento de Recursos Humanos se ve en la obligación de reajustar la plantilla. Gracias. En el colegio de abogados. Pero Pelayo Fernández Mijares fue el presidente del Congreso, primer Congreso Científico de la Abogacía del Principado de Asturias. A mí me da la sensación que todos, absolutamente todos los congresistas, los 200 más de 230, 240 congresistas que estuvieron en el Príncipe Felipe, en el Auditorio Príncipe Felipe, los pasados días 8 y 9, me quedaron encantados de esta primera experiencia. Porque, don Pelayo, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Esa es la primera experiencia que se tiene en el Principado de Asturias? Es la primera vez que los colegios de abogados de Guido Gijón organizan un congreso de este tipo. Y la primera vez que en Asturias se hace un congreso de abogacía. ¿Qué impresión tiene Pelayo, después de las dos jornadas, después de todas las ponencias, de lo que ha servido este congreso? Hombre, la impresión es muy satisfactoria. Y yo siempre dije, y lo dije en el acto de clausura, que habíamos cumplido los objetivos planteados. Nosotros nos planteábamos tres objetivos fundamentales. El primero era la finalidad formativa y académica. Evidentemente, un congreso es para estudiar y conocer nuevas cuestiones técnicas. El segundo objetivo era el facilitar o fomentar la relación o la convivencia en el sector de la abogacía. Y el tercero era el potenciar el acercamiento, la imagen y la presentación, a fin de cuentas, del colectivo de la abogacía a la sociedad. Lo hemos conseguido con creces porque, desde luego, las ponencias que se impartieron fueron muy relevantes. La calidad de los ponentes fue altísima. Estamos hablando de juristas de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional. El objetivo de fomentar la relación entre los abogados también lo hemos conseguido porque la participación fue muy importante. Tú hablabas de 240, yo puedo decir que fue mucho más. Es decir, estuvieron muy cercanos a los 300 participantes. Hubo momentos que en las tres salas que a la vez impartían ponencias se computaron como unos 290 congresistas. Por lo tanto, la participación fue muy numerosa y que demostró que los abogados, el colectivo, necesitaba un acontecimiento de este tipo. Y el último objetivo, que era el potenciar o acercar la imagen de la abogacía o presentar la abogacía a la sociedad, también se cumplió desde el momento en que la cobertura de los medios fue importante y hubo una presencia muy importante de todos los ponentes, de las ponencias y de todas las cuestiones que se trataron en todos los medios. Y después de esa interconexión que existe entre la abogacía y los ciudadanos, la ciudadanía y la abogacía. Cabo, uno de los temas principales que se tocaron y además de los que se habló muchísimo en las dos jornadas entre todos los congresistas, salió y además trascendió a los medios de comunicación fue, por ejemplo, el tema de los desahucios. Bueno, evidentemente, es que dio la casualidad que mientras se estaba celebrando el Congreso era cuando se estaban sucediendo estos acontecimientos verdaderamente dramáticos de los desahucios por las ejecuciones hipotecarias. Esas cuestiones, lógicamente, se hablaron entre los compañeros, los decanos hicieron sus declaraciones y sus propuestas, incluso había consejeros del Consejo General de la Abogacía que también dieron su opinión y, por lo tanto, el Congreso sirvió como de altavoz o como de plataforma de denuncia de este grave problema que existe actualmente. La finalidad del Congreso es, por una parte, formativa. Evidentemente, sí. La convivencia también porque, al parecer, la intención que tenéis es la de, bueno, interconectar los abogados o el mundo de la abogacía de prácticamente los colegios que están limítrofes con el principal de la historia. Sí, una también de las finalidades, lógicamente, al fomentar la relación entre los abogados, nosotros quisimos abrir la participación en el Congreso a los colegios limítrofes y, de hecho, tuvimos contactos con los colegios de abogados de León, de Cantabria y de Galicia. De hecho, ha habido cierta respuesta, mostraron bastante interés y la prueba está en que la asistencia del Congreso, con todo el programa, se publicitó bastante en todos los colegios limítrofes. Hablaba Pelayo, Fran de Mijares, de la importancia de los ponentes. Pero, vamos, hablar de Carla Michel, por ejemplo, lo dice absolutamente todo. A la gente que no la conozca, pero Carla Michel es una de las abogadas, en este momento, más importantes a nivel internacional, defendiendo causas de, por ejemplo, las mujeres, las víctimas de Ciudad Juárez, ¿no? Eso es. Es decir, Carla Michel es una abogada que, a pesar de su juventud, tiene un prestigio internacional muy importante. Carla Michel lleva años dedicándose a la defensa de los derechos humanos y, concretamente, como dices, a defender a las víctimas de los llamados feminicidios que ocurren en México y, particularmente, en la Ciudad Juárez. Ella nos habló y expuso en su ponencia su experiencia profesional y, sobre todo, sobre el pleito denominado del campo algodonero, que fue cuando empezó a salir a la luz pública la secuencia de asesinatos de mujeres en México, en Ciudad Juárez, que eran asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. Verdaderamente, la ponencia de Carla Michel fue, además de ser técnicamente muy ilustrativa, fue, desde el punto de vista humano, verdaderamente emocionante. María Teresa Fernández de la Vega tuvo también una intervención. Dicen que muchas de las personas que están en su sintonía, dicen que tremendamente sensible, bueno, que la gente estaba como muy emocionada cuando hablaba ella, porque lo hizo, además, con una pasión terrible, María Teresa, ¿no? Sí, verdaderamente, bueno, María Teresa Fernández de la Vega ha sido una de las ponentes más importantes. Ella habló sobre la conciliación y sobre la igualdad. María Teresa es una persona que, desde hace muchos años, está implicada en todas las cuestiones de la igualdad, de la defensa de las mujeres y, por lo tanto, su ponencia fue verdaderamente interesante. Ella fue muy reivindicativa, hizo una historia, por así decirlo, de las reivindicaciones de las mujeres a lo largo de la historia, planteó la situación actual y los retos que se podrían tener a partir de ahora. Y, desde luego, que todo el mundo quedó encantado y fue una de las ponencias de mayor asistencia que hubo en el Congreso. Bueno, y de la gente joven, ¿qué hablamos? ¿Abogados jóvenes, la gente de la Escuela de Práctica Jurídica? Bueno, la gente joven tuvo una participación decisiva en el Congreso. Desde el principio, el Comité Organizador y los colegios de abogados quisimos el hacer partícipes al sector joven de la abogacía. Por ello, lógicamente, nos pusimos en contacto con las agrupaciones de abogados jóvenes de los colegios de abogados de Oviedo y de Gijón. Presentamos el Congreso en la Facultad de Derecho a los alumnos del último curso. Presentamos el Congreso a los alumnos del Máster de Abogacía y de la Escuela de Práctica Jurídica. Y su respuesta fue muy satisfazoria. Es decir, el número de inscripciones de los abogados jóvenes fue muy importante. Nosotros, la forma de incentivar su participación fue establecer unas cuotas de inscripción bastante asequibles que no les impidiera el asistir al Congreso. Y creo que lo hemos conseguido, sobre todo porque nuestra finalidad nunca era económica, es decir, nunca quisimos ni hacer negocio con el Congreso, sino que lo que queríamos era que el colectivo participara, y sobre todo los jóvenes. Y creo que hemos conseguido el objetivo, los jóvenes han participado y han quedado verdaderamente satisfechos. Se dice habitualmente, Pelayo, que cuando acabó un Congreso uno ya empieza a pensar en el próximo. ¿Vosotros estáis pensando en el próximo Congreso de la Abogación? No, no puedo pensar. Acabamos de finalizarlo. La verdad que la experiencia es muy positiva, pero verdaderamente agotadora. Es decir, nosotros llevamos preparando el Congreso durante un año, que se dice pronto, y es un año de mucho trabajo, de muchas reuniones, de problemas, de buscar soluciones, pero bueno, lo hemos conseguido, ha sido muy satisfactorio, muy positivo, y desde luego que ya habría que pensar en otro. Según los acuerdos alcanzados en su día entre los colegios de abogados de Vío de Gijón, la idea era crear una estructura que permitiera celebrar un Congreso de la Abogacía de forma periódica. Nosotros hablábamos de dos, tres años, y alternativamente entre Vío de Gijón. Por lo tanto, si los acuerdos se cumplen, lo normal será que el próximo Congreso, dentro de dos o tres años, se celebre en Gijón. ¿Cómo están cambiando las cosas en la abogacía? Los colegios antes estaban como un poco separados de lo que era la ciudadanía, y ahora parece que ya están inmersos en lo que es la propia sociedad. Está cambiando mucho todo esto. Está cambiando, pero es que es inevitable, es la propia demanda de los ciudadanos. Los colegios no dejamos de ser administración o corporaciones de derecho público que nos debemos a los ciudadanos, y estamos prestando un servicio público, y por lo tanto tenemos que estar inmersos en la sociedad y preocupados de los problemas que tiene la sociedad. Lógicamente tenemos nuestro papel, nuestra función, y en eso estamos. La profesión sigue teniendo una vigencia absoluta, dicen que evidentemente una de las más masificadas, desgraciadamente o afortunadamente, uno ya no sabe por dónde mirarlo. Sí, está masificada y desde luego siempre decimos que el colectivo de abogados es el más numeroso, por lo menos en Asturias y probablemente en España. No es comparable al resto de los países de Europa. En el resto de los países de Europa la ratio de abogados por habitante es muy inferior a la española. En España, debido quizás a que se fue retrasando durante demasiado tiempo la regulación del acceso a la profesión, implicó en que cualquier licenciado en derecho al día siguiente finalizar la carrera podría abrir su despacho. Sin embargo, ahora ya se está intentando corregir con el nuevo sistema de acceso a la profesión, que es ni más ni menos adaptarse al sistema que rige en todos los países europeos. ¿Qué consejos le puede dar una persona como Pelayo Fernández Mijares a la gente que accede por primera vez a la profesión, que se acaba de colegiar, que acaba de entrar en... acaba de prácticamente iniciar su vida laboral a través de un despacho? ¿Qué consejos se le puede dar a estas personas que comienzan ahora en el mundo de la abogacia? Hombre, es muy difícil dar consejos, ¿no? Pero yo, bueno, por experiencia, los primeros consejos que daría es que estudien, que trabajen, que se impliquen en la profesión, que intenten el enamorarse, por así decirlo, de esta profesión que tiene aspectos verdaderamente atractivos y, desde luego, que no piensen excesivamente, sobre todo, de la que se comienza en lo que pueden ganar o en las rentas que les puede producir el trabajo, sino que se preocupen de hacer bien el trabajo, de estudiar, de prepararse, y todo lo demás vendrá por añadidura. Hablaba del turno anteriormente, ¿qué importante es el turno de oficio? Y yo no sé si está excesivamente bien ponderado el turno de oficio en nuestro país, pero ¿qué importante es? Es importantísimo, desde luego, y como decía nuestro decano anteriormente, el sistema del turno de oficio de la justicia gratuita en España quizás sea de los mejores de Europa y, desde luego, que no está lo suficientemente valorado. Creemos que ahora ya empieza a darse a conocer más la labor, desde luego, que muchas veces desinteresada y no bien pagada de los abogados del turno de oficio. Hace poco, el Ayuntamiento de Oviedo hizo un reconocimiento público de esta tarea inaugurando la plaza del abogado del turno de oficio en Oviedo y se está haciendo en muchas ciudades de España. Y son pasos que se van dando poco a poco de reconocimiento a esta tarea y a este servicio que se presta a la sociedad. Y avanzamos, Pelayo, en unas cosas y, sin embargo, vamos atrás. En otras, las tasas judiciales, ¿es un palo a las clases más desfavorecidas? Totalmente, totalmente. Es decir, llevamos comentando, incluso dio la casualidad que en el Congreso fue cuando surgió este problema, cuando tuvimos noticias de que el Gobierno quería aprobar a toda velocidad esta ley de tasas cuanto antes y el Congreso sirvió también como de altavoz, o de denuncia frente a esta actuación. Desgraciadamente, se ha aprobado la ley, pero todavía quedan mecanismos, quedan recursos judiciales ante el Tribunal Constitucional que todavía pueden conseguir la revocación o la modificación de esta ley, pero desde luego que es un ataque a la línea de flotación de la tutela judicial efectiva. Es muy grave, a nuestro modo de ver. ¿Se va a poder hacer algo para ir en contra de ello? Esperamos, es decir, estamos ahora estudiando tanto el Consejo General de la Abogacía como los colegios de abogados buscar los modos de impugnación más adecuados para luchar contra esta ley y en eso estamos. Desde luego que haremos todo lo posible por conseguir que se modifique o conseguir que de alguna manera se pueda revocar. Perjudica evidentemente a los ciudadanos, aquellos que quieren acceder en un momento determinado en igualdad de condiciones, a otras personas a la justicia, pero ¿perjudica también al abogado? Evidentemente que perjudica al abogado. Es decir, cuando nuestros clientes vengan a vernos al despacho, nos planteen su problema y se vea que la única forma de solucionarlo es por la vía judicial, promoviendo la correspondiente demanda, ahí vamos a tener que plantearle que aparte de los honorarios del abogado, del procurador, del perito en su caso, hay unas tasas que hay que pagar. Lógicamente si esas tasas son tan elevadas como las que han sido aprobadas, eso servirá para que muchas veces el cliente deseche esa posibilidad y no se promueva el procedimiento judicial. Por lo tanto, perdemos también cliente, perdemos trabajo y los profesionales de la abogacía pues estamos también seriamente afectados. Diputado Quinto en el Colegio de Abogados de Oviedo, Pelayo Fernández Mijares, encargado de las relaciones institucionales. Una última pregunta. En el día de hoy, ¿cómo son las relaciones institucionales y de qué salud gozan las relaciones institucionales del Colegio de Abogados de Oviedo? Bueno, yo creo que las relaciones institucionales gozan de buena salud. Es cierto que hasta ahora no había en el Colegio de Abogados, por así decirlo, un negociado específico de relaciones institucionales, sino que las asumía el propio decano, el vicedecano, o en cada momento el diputado al que se le encargaran. A partir de esta junta se quiso que las relaciones institucionales tuvieran un negociado propio con la única finalidad de potenciarlas. Yo creo, después del año que llevo en la junta, que hay muchas posibilidades de actuación, que las relaciones institucionales del abogado de Oviedo con el resto de las administraciones o el resto de los sectores de la Administración de Justicia es bastante bueno y que nos servirá para seguir avanzando en ofrecer y buscar nuevos servicios a los ciudadanos. Pues Pelayo, vamos a desearle al Congreso de la Abogacía, al próximo Congreso de la Abogacía, muchísima suerte, que yo no sé cuándo será, porque me comentaba Pelayo Fernández Mijares que hace un instante que posiblemente dentro de dos o tres años, yo no sé si dos o tres años, sí, eso es un buen periodo de tiempo. Sí, yo creo que es un buen periodo de tiempo. Date cuenta que, por ejemplo, a nivel nacional los Congresos de la Abogacía se celebran cada cuatro años. Si a nivel regional conseguimos que sean dos años, yo creo que estaría bien. Y yo creo que es un periodo de tiempo suficiente como para poder volver a plantear nuevas cuestiones o nuevas inquietudes dentro de la profesión. Y además tengo la sensación de que es un buen momento para poder sensibilizar a los dos colegios, que quieren la misma dirección, el Colegio de Abogados de Oviedo, el Colegio de Abogados de Gijón. Sí, sí, eso demuestra la buena relación institucional existente entre los dos colectivos. Y es que no debería ser de otra manera. Somos colegios de abogados de la misma comunidad autónoma, del mismo colectivo profesional y lógicamente debemos remar en la misma dirección. Si no lo hacemos, estamos mal. Pelayo, muchísimas gracias por estar con nosotros, hablarnos del Congreso, de los desahucios, de todas estas cosas que afectan a los ciudadanos. En este primer programa, un primer programa que nosotros aquí en Teleasturias intentamos que sea ese piloto que nos lleve a acercar, a interconectar la abogacía y el mundo de los ciudadanos, la abogacía y la ciudadanía. Yo creo que lo vamos a conseguir. Este es el primer programa. Recuerden ustedes que estaremos todos los jueves aquí entre las 9 y las 10 de la noche y que tendrá una repetición los sábados a partir de las 9 de la noche. Será en La Venia el programa del Colegio de Abogados de Oviedo. Pelayo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Saludos. Muy buenas noches. Saludos. Hoy hemos estado aquí en La Venia con Enrique Valdés Joglar, el decano del colegio, y con Pelayo Fernández Mijares, el presidente del primer congreso científico de la abogacía del Principado de Asturias y además el diputado número 5, el diputado quinto de esa junta de gobierno encargado de relaciones institucionales. El próximo jueves volveremos aquí a Telecable, volveremos a Teleasturias en La Venia. Muy buenas noches. El próximo jueves volveremos aquí a Telecable, el primer congreso científico de la abogacía del Principado de Asturias en La Venia.